Un total de 11 nadadores del Club Natación San Roque de las categorías Prebenjamín, Benjamín y Alevín participarán este sábado en la primera etapa del circuito gaditano de natación que se disputa en la piscina municipal de la Villa de los Barrios con el objetivo de divertirse, conocer su estado de forma en la primera cita de la temporada y conseguir una buena marca. La lista de nadadores y pruebas en las que toman partes es la siguiente. Elia Paveliuk, 50 espardas y 50 libres subacuático, Ana Robinson, 100 libres y 50 espardas, Inés Robinson, 100 libres y 50 espardas, Alexander Miercarec, 100 libres y 50 espardas, Fernando Garbente, 100 libres y 50 espardas, Raúl Oliva, 100 libres y 50 espardas, Armán Chugani, 100 libres y 50 espardas, Alberto Redondo, 200 libres y 100 espardas, Mencía Cáceres, 200 libres y 100 espardas, Lenka Sánchez Real, 200 libres y 100 espardas y Carla Domínguez, 200 libres y 100 espardas. Los nadadores más pequeños del Club Natación San Roque afrontan este debut con ilusión y ganas de demostrar su talento. La competición comenzará a las 10 horas y se prolongará hasta las 18 horas aproximadamente.